Es un asunto de voluntad, es una necesidad, pero nosotros desde la pasión por el arte, por lo que hacemos. Casita de Sueños es una institución académica cultural sin fines de lucro de la ciudad de Moca, fundada el 3 de junio del año 2011 por la profesora y actriz Belkis Pineda, con la colaboración de otros artistas. Desde el año 2016 somos fundación, somos una ONG, somos una institución cultural sin fines de lucro, que nos dedicamos a impartir, a instruir niños en las artes. Trabaja en la formación de niños y adultos en todas las expresiones del arte, ofreciendo clases de pintura, teatro, guitarra, danza contemporánea, salsa, merengue y bachata. Todo lo que tiene que ver con las artes. Y nosotros como espacio de sala independiente, también tenemos un espacio de sala de teatro como espacio independiente. Aquí realizamos funciones constantemente, igual se hacen presentaciones, presentaciones, festivales de teatro. Ya vamos por la quinta versión del festival de teatro Marzo sobre las Tablas. Nosotros recibimos solo 5 mil pesos del Ayuntamiento de Mogacán, eran 2 mil pesos. Eso hace ya como hace poco tiempo, 5 mil pesos que recibimos como sustento. Nosotros los sustentamos de actividades nuestras y del bolsillo nuestro también. El mayor sustento es del bolsillo nuestro, de los mismos compañeros, de los mismos muchachos que hay aquí. Porque tenemos también un grupo de planta de artistas del teatro, de teatristas. En este espacio cultural se desarrollan obras de teatro con los estudiantes, que demuestran el aprendizaje de la enseñanza de la Academia de Arte. La cosecha es la mayor satisfacción. Para hacerte, a veces, nosotros exhibimos un carro de lujo, o exhibimos una marca que llevamos, o exhibimos hasta un trago fino que nos podemos tomar en algún sitio. Pero mi mayor satisfacción es cuando uno de esos jóvenes se acerca y con el tiempo que ha transcurrido me dice, me salvaste que en ese momento yo me iba a suicidar. Me salvaste porque en ese momento yo estaba en un estado depresivo y pude sanar esa parte a través del teatro. Y muchas cosas que hemos salvado y que hemos logrado a través de la transformación, que lo que más nos interesa es lo que podemos aportar a estos jóvenes, al individuo que está en la sociedad, porque yo no puedo regalar bicicleta ni casa. Pero gracias a Dios me dio un poquito de cositas que es el talento como actriz y eso trato de aportar. A pesar del amor y el deseo de avance, la directora del Centro Cultural Belkis Pineda asegura que esa institución sin fines de lucro recibe muy poco apoyo del Ministerio de Cultura. Hay algo, mira, nosotros pertenecemos a la red de salas de teatro independiente y creo que de ese grupo de red de salas de teatro independiente, Casita de Soño es la única que ni siquiera tiene la habilitación sectorial, no tiene la habilitación sectorial y tampoco tenemos un apoyo directamente de cultura. O sea, el Ministerio de Cultura, que los pueblos somos espacios olvidados, somos espacios olvidados, no contamos con lo que hacemos. ¿Cuántas casitas de sueños hay en Moca? Tenemos que ver cuántas actividades realizamos. Es una cuestionante, yo creo, para nosotros, para los mocanos y para el país y para lo que se quiera, si podemos decir, del mundo. Desde el año 2011, Casita de Sueños ha cosechado buenos frutos de jóvenes talentos que se han destacado no solo en el país, sino en playas extranjeras. Porque ya nosotros hemos viajado y ya niños de aquí han conseguido becas para ir a Canadá a través de Casita de Sueños, que hemos sido invitados por instituciones de Canadá. En junio pasado estuvimos también por Colombia, estuvimos por Colombia en junio, en una gira por Colombia, invitados por un grupo de allá, de Manizales de Colombia. Y cuatro de nosotros estuvimos viajando en Colombia. Para la materialización de este sueño, la institución ha trabajado de la mano con otros artistas que creyeron en el proyecto. Como artista a Casita de Sueños es estar a la disposición cuando ya sea la directora, nos solicita para ir a otro lugar, hacer una presentación, venir a ensayar aquí. Bueno, mi aporte aquí es de profesor de pintura, de artes plásticas, y me siento muy orgulloso de dar clase aquí. Desde el momento que entré me di cuenta que esta era mi oportunidad para enseñar lo que aprendí. Esta institución espera la colaboración y el apoyo de las instituciones del gobierno, que trabajan por el fortalecimiento del arte y la cultura. Emoca, provincia de Espaillat, Rafael Martínez, AN7 Noticias.